¡Buenas noches señoras, bienvenidos a Pérez de la Pérez de Chocos! ¡Buenas noches señoras, bienvenidos a Pérez de Chocos! ¡Buenas noches señoras, bienvenidos a Pérez de Chocos! ¡Viva! 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 Ahora El detalle es lo que perdí Ahora Ahora tienes que empezar Te lo damos A descubrir en otra pie en el cielo Con cuánta tristeza Camino con la vida Sobrado en silencio La pena Que parta Su pobre corazón Y ahora perdida El amor Que para ella Significaba Lo que es ¡Viva! 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 Ahora, que te dará lo que perdí Ahora, ahora Si en este mundo está un pelo de amor A descubrirás otra piel en el cielo ¿A dónde irás? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!